en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial, a la licenciada Karen Ángela Rodríguez, jefa del subárea de formulación y modificación presupuestario y miembro del Centro de Control de Operaciones de la Caja Costalicense de Seguro Social. Saludamos también a quienes nos siguen a través de los diversos medios. De inmediato escucharemos a la Directora General de Salud, Fiscila Herrera, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este sábado 22 de agosto. El 22 de agosto el país registra 950 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 173 son por nexo epidemiológico y 777 son por laboratorio, con un rango de edad de los 0 a los 100 años. En total tenemos 33,084 casos confirmados. Se registran 10,372 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de los 0 a los 96 años. 386 personas se encuentran hospitalizadas, 131 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 94 años. Para hoy se reportan 8 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 2 mujeres con un rango de edad de 51 a 97 años. En total se contabilizan 384 fallecimientos relacionados con la COVID-19, 129 mujeres y 219 hombres con un rango de edad de los 21 a los 100 años. Muchísimas gracias a la directora general de Salud, del Ministerio de Salud, Fiscila Herrera, por el reporte de este sábado 22 de agosto. A continuación le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Karen Nájera Rodríguez, jefa del subarea de formulación y modificación presupuestaria y miembro del Centro de Control de Operaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien nos dará el detalle sobre el uso del fondo destinado por la Caja para enfrentar la pandemia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar del fondo de contingencias que administra la gerencia financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para dar inicio, la Caja dispone de un fondo de contingencias desde el año 2016. La primera premisa que fundamenta este fondo es asegurar la continuidad de la prestación de servicios de salud a la población. Una segunda fundamentación tiene que ver con la imprevisibilidad de riesgos de diversa naturaleza. Ante estos escenarios, la institución aprobó la creación de una reserva para contingencias en el artículo 29 de la sesión 8855 del 21 de julio del 2016, con la intención de proveer a la institución de recursos para la gestión de operaciones de respuesta y recuperación durante y después de un suceso, incidente o desastre. El fondo se constituyó en el 2016 y se ha venido utilizando para atender diversas emergencias como lo han sido las inundaciones por el huracán Oto, el huracán Neit, inundaciones de infraestructura institucional y garantizar la continuidad de los servicios ante movimientos de huelga. La fuente de financiamiento de estos recursos provienen de excedentes de periodos anteriores y de los ingresos corrientes. La junta directiva definió un monto en el 2016 que progresivamente fue aumentando y que al 2020 debía llegar a los 45 mil millones de colones. Producto de las necesidades de la atención de la pandemia, fue necesario reforzar el fondo con 40 mil millones de colones adicionales. Actualmente, se está elaborando un presupuesto extraordinario para adicionar 40 mil millones de colones, con lo cual se estarían asignando para esta pandemia 125 mil millones de colones. Este monto podría a futuro nuevamente ser revisado por la junta directiva según el comportamiento de la pandemia y los requerimientos para su atención. Como lo mencionaba anteriormente, el fondo inició con 45 mil millones de colones. Se realizó un refuerzo de 40 mil millones aprobado por la Contraloría General de la República el 8 de junio del 2020, al verse la necesidad de mayor contenido por la reconversión del Senare al SEACO y la necesidad de dotación de equipos de protección personal, así como la compra de reactivos y pruebas. Al 21 de agosto, se tiene una ejecución del 75.5%, distribuyéndose la suma de 64 mil 189.1 millones de colones. Se tiene un disponible de 20 mil 810.9 millones de colones. Como se indicó, en este momento está en trámite un presupuesto extraordinario para reforzar este fondo en 40 mil millones adicionales para atender las estrategias y necesidades futuras que se van generando, teniendo presente que la institución declaró la situación de emergencia dando prioridad a la atención de la pandemia, tanto en los servicios como en la asignación de recursos financieros. Por lo tanto, en caso de requerirse, la institución estará en la disposición de reforzar con más recursos este fondo. En la siguiente filmina, gracias. La inversión que se ha realizado por mes hasta lo que llevamos del mes de agosto, refleja un incremento paulatino sobre la aplicación de los servicios que ha tenido que realizar la institución y la evolución de la pandemia. En el mes de abril, se registra un monto importante de 30 mil 534.3 millones asociados, entre otros, a la reconversión del cenario al SEACO y las primeras compras importantes de equipos de protección. Y en el mes de julio, también se refleja el esfuerzo de inversión por la suma de 17 mil 600.2 millones de recursos en compras relacionadas también a los equipos de protección, pruebas y reactivos para el COVID-19. Los recursos se han invertido principalmente en materiales y suministros, un 54.9% para la compra, entre otros, de reactivos, pruebas de diagnósticos, batas, mascarillas. Equipamiento, una inversión del 25.6% para la compra de ventiladores pulmonares, aspiradores, videolaringoscopios, monitores de signos, entre otros. Remuneraciones, un 15.2% para el pago al personal que está atendiendo la pandemia en la atención de los diferentes servicios. Y otros, un 4.3% básicamente en mantenimiento, subsidios, entre otros. En cuanto a la administración financiera, transparente y buen uso de los recursos sobre el uso de estos dineros rige la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, las normas técnicas de presupuesto público de la Contraloría General de la República y la normativa interna institucional. El Fondo de Contingencias tiene un manual de procedimientos que establece los requisitos para el acceso y disposición de estos recursos. Se ha establecido una herramienta de información oficial de registro y control de los recursos asignados y que, periódicamente, las unidades ejecutoras a las que se les asignan los recursos deben presentar un informe de rendición de cuentas. La administración de estos fondos está sujeto a la fiscalización de los órganos controlores competentes de esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Karen por la presentación. No tenemos consultas de la prensa el día de hoy, por lo que me indican que sí tenemos una. Vamos a proceder a leerla. Me indican por acá. ¿Qué acciones se van a tomar en los cantones donde los alcaldes se han revelado contra la restricción y como consecuencia la Policía Municipal no estará aplicándolas? Buscará dialogar con ellos para evitar con otros gobiernos locales que se unan a acciones del periódico Heredia. Pero esta consulta va dirigida más bien para el Ministerio de Salud. Entonces, de esta manera estamos finalizando esta conferencia de prensa de este sábado. Los esperamos el día de mañana con otro reporte epidemiológico. Muy buenas tardes.